El destino que trajo hasta esta tierra, donde el pacífico es algo sin igual. Es necesario que traigan al mariachi, para que mirarle un corrido a más atrás. Cantar con toda alarma, para esta gente que es puro corazón. A ver si llega, y canto a la montaña, y que aceptarás, escuche mi canción. Ay, qué bonita, pasión del centenario, reina bonita, también su catedral. Ay, tu pobre se siente violario, ahí la vida se pasa sin llorar. No se puede, así de aquí muy lejos, sin embargo, les digo en mi cantar. Usted es un orgullo, el gran orgullo que se te va a cantar. Usted es un orgullo, el gran orgullo que se te va a cantar. Usted es un orgullo, el gran orgullo que se te va a cantar. Usted es un orgullo, el gran orgullo que se te va a cantar. Ay, tu pobre se siente violario, ahí la vida se pasa sin llorar. No se puede, así de aquí muy lejos, sin embargo, les digo en mi cantar. Usted es un orgullo, el gran orgullo que se te va a cantar. ¡Gracias!